Este sería un video clave, además de pruebas biológicas y testimonios, para la detención de una banda de delincuentes que se dedicaba a asaltar a conductores de aplicaciones y para hacerlo usaba una metralleta. Lo mismo que yo hago, trabajar en la aplicación, ellos trabajaban haciendo eso. Alejandro fue una de las víctimas de esta banda. El 21 de marzo salió a trabajar como de costumbre. Pasadas las 8 de la noche, aceptó el que sería su último viaje en la comuna de Maipú, pero que nunca completó. Mientras voy dejando al pasajero, me salió de otra carrera. Dejo al pasajero y me dirijo al destino de la carrera en el sector de Maistén. No fue la única víctima. Numerosos casos de robos de vehículos de aplicaciones han puesto en alerta a la comunidad y especialmente a choferes. Esta era una banda integrada por tres delincuentes que tenía un particular modus operandi. El chofer de este vehículo llegaba a recoger al pasajero. En ese instante era abordado por otros dos sujetos más. Con armas de fuego o arma blanca, lo hacían descender del vehículo rápidamente. Una vez que robaban el vehículo, se daban a la fuga. Alejandro quedó sin nada. Le robaron su auto Chevrolet Spin, celular y documentos. Recuerda con detalle a las personas que lo atacaron. Uno mayor y uno menor, el cual andaba vestido de negro, zapatillas rojas, ¿cierto? Y el menor andaba con un yoki, un bolsito gris y un buzo gris como mimetizado de militar. No hubo disparos, pero sí amenazas con arma de fuego. Lo golpearon cuatro veces en la cabeza. Me maniataron así entre los dos que estaban, uno al lado izquierdo o al lado derecho, mientras el menor que estaba en la parte de atrás del vehículo me pegaba con el cachazo, se puede decir, con el arma. Los delincuentes huyeron con el auto. Ahí quedé a la deriva, ¿cierto? Al lado de una cancha que está cerca por rinconar. Corriendo, llegué a pedir auxilio a un almacén y estaba la persona que había dejado anteriormente. Alejandro fue a constatar lesiones, hizo la denuncia y PDI comenzó la investigación, pero él solo quería recuperar su auto, por lo que participó de forma activa en la búsqueda. Los primeros tres o cuatro días se veía mucho el vehículo por el sector. La persona que lo sustrajo le sacó las patentes del vehículo y que sustrajo patentes de otro vehículo que estaba botado. Y ahí se movía con el sector, que lo veían en la noche en las canchas, con muchachas arriba de la camioneta. El 31 de marzo a las cuatro de la mañana, Alejandro recibió un llamado de la PDI. Nunca perdimos la fe y lo más, ¿cómo se llama? ¿Qué se puede decir? Extraordinario que la camioneta apareció con lo único que se robaron fue la cata y la rueda de repuesto. La camioneta fue encontrada en la comuna de La Granja. Alejandro recuperó su medio de trabajo, pero no así la tranquilidad. Hasta el momento no ha vuelto a trabajar en la aplicación. Es como pánico escénico, se puede decir, porque imagínese que a veces estoy en la calle, esperando el semáforo y veo que se atraviesa gente por atrás y quedo mal. A veces uno despierta con un ruido pensando que le están robando la camioneta. La brigada de investigación criminal Maipú logró desbaratar a esta banda. Se detuvo a dos personas de sexo masculino mayores de edad y a otro menor de edad de 15 años. Además mantenían orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia. A través de una autorización judicial de entrada, registro e incautación para el domicilio de los tres imputados, se recuperaron algunas especies robadas, entre ellas ropa de los imputados, un celular, droga, municiones y un arma de fuego. La orden de detención para los tres es lo que nos ha permitido en la audiencia el día de hoy formalizarlos a los tres como autores del delito de robo con intimidación bajo la modalidad del abordazo. Prisión preventiva para los dos adultos e internación provisoria para el menor de edad por un plazo de 60 días es el resultado de la colaboración entre la víctima y la policía de investigaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!